Sí, sí, estamos contentos porque estamos cumpliendo 15 años de la obra social acá en Maldonado. Bueno, hemos abierto 6 hogares, 2 de chicas y 4 de hombres, hogares donde internamos chicos y chicas con problemas de adicciones, situación de calle, violencia doméstica. Nos extendimos a Rocha, abrimos 4 hogares en Rocha también, y ahora estamos en 33, también con 3 hogares. Así que bueno, la tarea va creciendo, no es lo que uno quisiera porque este problema aumenta y nosotros quisiéramos que decrezca, pero bueno, es así. Pero bueno, lo bueno es que estamos trabajando para que la gente tenga una salida gratuita, para que los chicos puedan salir del consumo y sabemos que cada chico involucra a por lo menos 10 personas de su entorno. Así que este jueves estamos celebrando nuestro aniversario 15 aquí en el Cine Cantegril, a partir de las 20 horas, y bueno, queremos extender la invitación a la ciudad. Sabemos que hay muchos chicos y familias que han pasado en estos 15 años por la obra social y que bueno, tal vez quieran acompañar, así que les queremos invitar a todos. Va a haber música en vivo y va a haber también una reseña de la gestión de estos 15 años y de testimonios de chicos de aquí de Maldonado que han salido adelante por medio de la obra social. Así que bueno, va a ser una fiesta y queremos que todos aquellos amigos de la casa puedan estar participando. Es abierto, es gratuito y bueno, queremos que toda aquella familia y amigos de los hogares Veraca, de la obra de Misión Vida en la ciudad puedan estar acercándose y compartiendo un rato con nosotros este jueves, 20 horas, aquí en el Cine Cantegril.